La Fortuna Le regaló a la novia Una cosa impresionante Los vehículos Y un auto que está por ahí Que es un BMW Acá está Natalia Vení, vení, vení Espectacular Gracias 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 Muy bien Me cae súper bien Hemos compartido viajes y todo Obviamente por Ricardo Así que no puedo opinar con respecto Porque cada uno tiene su vida y su manera de tratar seguro Bueno, muchas gracias El Mercedes ¿El Mercedes lo manejas vos? No, no lo tengo todavía ¿Eh? ¿Ese Mercedes blanco es el tuyo? ¿Cuál? El que está ahí en la brea ¿Como? ¿Cuál es el carácter? ¿Cómo no lo va a traer? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el cabello? ¿Cuál es el cabello? ¿Cuál es el cabello? Fortuna En plena calle Corriente Ya estamos a sábado 8 de mayo del año 2010 Estamos en la puerta del teatro donde está la obra de Ricardo Fortuna Y esto es lo que está en la puerta parado Un auto impresionante Este es el auto de Ricardo Ford Es un Mercedes Benz Aproximadamente, según lo que dicen, el precio es de unos 80.000 dólares Y bueno, por allá atrás están las motos de la custodia de Ford Que son unas motos BMW Impresionante Más atrás, como si todo esto fuera poco Tenemos Un auto impresionante Impresionante que este, me parece mucho más bonito que el otro Que es un BMW También propiedad de Este excéntrico millonario Realismo mágico Está acá en la puerta A lo lejos se ve el obelisco Y estamos esperando que salga Ricardo Ricardo Ford Que está adentro del teatro Ahí está la gente aplaudiendo Parece que sale Ricardo Ford Se amontonaron todos Ahí en la puerta Acá está Parece que está saliendo Acá está Acá está en la puerta Sí, sí Acá está en la puerta No, no No Nadie, ¿eh? Nadie Adiós ¡D suffering! Diputate ¿No tanto en laقي Anima Y Andan Adiós San Adiós ë E